Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más en nuestro canal Mundus No. En este video vamos a hablar de la supuesta revelación de Mel Gibson a los supuestos rituales sangrientos que realizan algunos artistas de Hollywood. Mel Gibson habló de rituales sangrientos en los que presuntamente participaban varios artistas en Hollywood con tal de ser exitosos. El actor y director de cine Mel Gibson reveló que presuntamente varias celebridades de Hollywood participan en rituales sangrientos para lograr la fama y el éxito en sus carreras. Según el ganador del Oscar como director de la cinta Brie Hart, la cual también obtuvo la estatuilla a mejor película en el 95, varios famosos en Hollywood están empapados de sangre de niños inocentes. El consumo de sangre de bebés y algunos rituales son moneda corriente, dijo Gibson en declaraciones al sitio yournewsweird.com y recogidas por la revista quien.com. Según el actor productor, él mismo fue invitado a formar parte de este culto en el año 2000 y fue ahí en donde se enteró de varias atrocidades. Ante posibles represalias, el actor dice no tener miedo a aquellos que podrían hacerle daño por todo lo que expuso y que además forman parte de este culto, ya están muertos. Mel Gibson no ha confirmado que lo entrevistaron para este medio que difundió las declaraciones. Es interesante, ya que como podemos darnos cuenta en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Jim Carrey con las entrevistas, se las voy a poner aquí en pantalla, no toda esta paraflernalia que hizo este show que hizo en este show de comedia, en esta entrevista que le hicieron, pues poniendo símbolos iluminati, haciendo cosas que realmente despistaban un poco. Y sí, a lo mejor dices tú, es parte de su personaje que es Jim Carrey cómico, tanto pegado hacia la locura. Sin embargo, creo yo que hay algo más allá. También podemos poner el ejemplo de Keanu Reeves. Estos dos últimos, Keanu Reeves como Jim Carrey, creo que les haré un video en específico porque es muy interesante. Todo lo que dice Mel Gibson creo que es algo muy grande, de una conspiración que realmente podemos sacarle mucho jugo, como es el caso de Keanu Reeves, repito, el cual revela algunas situaciones de cultos dentro de Hollywood relacionado con los iluminati y después su esposa muere. Es muy interesante cómo hay organizaciones ocultistas que hacen rituales, y es una especulación, rituales sangrientos con niños, como dice Mel Gibson, no sabemos la realidad de estos relatos. Sin embargo, creo yo que hay algo escondido ahí. Y eso equivale a la oportunidad de poder investigar aún más sobre todo esto de Hollywood y sus actrices. Como también podemos ver, hay muchas declaraciones de acoso dentro de Hollywood. No me sorprendería que también haya una industria de niños dentro de todo este mundo del cine, que es Hollywood. Hablamos también de presidentes, músicos, sacerdotes, que tienen toda esta vigilancia de un mercado de niños, de placer erótico, sexual. No me sorprendería también el uso de ellos mismos para hacer rituales sanguinarios. Pero bueno, son temas difíciles de tocar, son temas que realmente causan pavor en la gente, en lo que estamos hablando. Es una cosa que no es posible imaginarse. Sin embargo, es algo que está ahí y hay que investigar para que ninguno de ellos se salga con la suya. Pero bueno, espero que les haya interesado el video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.